¿Sabe por quién votar este próximo 7 de febrero en las elecciones municipales? Canal UCR y el Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, le invitan a los debates con los candidatos a alcaldía. Acompáñenos en vivo este lunes 18 de enero a las 6 de la tarde con el debate abierto al público de los candidatos a la Alcaldía de Montes de Oca, que se realizará en el Auditorio de Derecho de la sede Rodrigo Facio. Elecciones Municipales 2016. Programa en vivo el 18 de enero a las 6 de la tarde. Repetición el martes 19 a las 10 de la mañana. Canal UCR. Televisión con sentido.